¿Qué es la arquitectura? Bueno, desde el principio a los dos nos gustaba hacer arquitectura, pero yendo a las cosas pequeñas, a terminar mucho las obras y los proyectos. Quizá por ahí terminamos metiéndonos más en el mundo del diseño interior. También decidimos no especializarnos en nada, así que hemos hecho igual temas de residencial como más interiorismo corporativo. Quizás por ese cuidado que ponemos en todos los proyectos y por ese trabajo minucioso, por querer llegar hasta el final de las cosas, ese por lo que tuvimos acceso al proyecto de Canalejas, cuando en realidad el estudio no tenían ninguna experiencia previa en hoteles. Y en un proyecto de esta envergadura no parece una cosa fácil terminar desarrollando todo el interiorismo de todo el paquete. Todos esos edificios, los siete, eran propiedad del Banco Santander cuando deciden irse a Boadilla, a la ciudad de Santander, y se quedan vacíos en 2003. En este caso, Four Seasons, no sé si la conocéis, pero es quizás la cadena más asociada al lujo de todas las que hay. Villarmir contrata al Estudio La Mela para hacer el proyecto de arquitectura, y Four Seasons, como muchas de las cadenas más prestigiosas, tiene su propio equipo de diseño que se encarga de que todos sus proyectos de Four Seasons tengan el nivel de exigencia que ellos quieren en el concepto. Ganamos ese concurso, nos incorporamos al proyecto en 2013, y seguimos en el proyecto, porque aunque no os lo creáis, ocho años después no hemos terminado. La primera cosa que hemos aprendido es que se puede aprender de cosas muy diferentes a las que haces. Nos costó mucho decir que sí, que nos metíamos en el proyecto, nos metimos porque obviamente era un proyecto enorme, mucho más grande de lo que estábamos acostumbrados. Ahora que hemos terminado, pues creo que la enseñanza es que no hay que decir que no a nada por eso, porque siempre hay algo que sacar. Para mí la enseñanza es que no aceptaría a un cliente que no quiera perder tiempo en hacer un buen proyecto, bien desarrollado, porque se va a terminar volviendo en mi contra, seguro. Y bueno, eso nos hace estar, la verdad, muy orgullosos. Nosotros, obviamente, este es el proyecto más complicado en el que hemos trabajado, el más importante, esperemos que vengan otros más, pero muy, muy contentos de haberlo, bueno, de estar haciéndolo porque nos queda un rato todavía. Y eso es todo lo que os quería contar. Aplausos. 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 Aplausos.